así como también 5 personas que se han recuperado de esta enfermedad, siendo un total de 211 recuperados. Por supuesto, esperamos que esta confusión que se generó en estos días atrás, dependientemente de cuál haya sido la razón, pero esperamos que la Secretaría de Salud y todos los laboratorios que están colaborando para realizar las pruebas de PCR, no, esta ocasión no se vuelva a repetir para que podamos transmitir datos concretos, oportunos y correctos a toda la población hondureña. Hay 3, de los cuales 9 se encuentran en estado grave, 17 en la unidad de cuidados intensivos y 237 permanecen estables. 263 personas hospitalizadas a nivel nacional. Un recordatorio para toda la población. No salga si no es realmente necesario. Sabemos que hay muchas personas que están saliendo porque realmente forman parte del sistema de salud, porque forman parte de los equipos de socorro y de auxilio, o porque están trabajando en todo el sistema agroalimentario o de provisionamiento de medicamentos. Pero si usted no necesita, quédese en casa. Es la mejor forma de prevenir el contagio de esta enfermedad. Y si va a salir, siga con todas las medidas de bioseguridad, como utilizar la mascarilla, no tener un contacto, tener un distanciamiento físico con las personas. Y muy importante también, no se automedique. Si usted toma un medicamento sin la supervisión de un médico, ese medicamento le puede causar un daño y su situación, su condición de salud puede empeorar. Siempre consulte a un médico. O puede llamar al 911. Si llama al 911, un equipo de médicos le va a orientar sobre qué hacer. Además, también puede visitar la unidad de salud más cercana. Pero también le recordamos que puede utilizar la página web www.encuestasonduras.com, donde puede colocar sus datos, puede colocar sus síntomas para determinar en qué parte del país o de una ciudad está incrementándose el número de sospechosos por coronavirus COVID-19. Esa es la información para hoy, 12 de mayo, haciendo hincapié y un recordatorio. Sabemos que todos los laboratorios están haciendo un enorme esfuerzo. Sabemos que están trabajando incansablemente con muchas horas de trabajo. Pero sí un llamado a todas las personas que están elaborando y digitando y transcribiendo todos los datos. Un especial cuidado, ya que todos los hondureños no merecemos los datos de manera oportuna y también de manera rápida, de manera transparente y de manera concreta. Todos los hondureños no merecemos eso. Además, ya para terminar, nuestro reconocimiento en el Día de la Enfermera. A todas estas heroínas y a todos los héroes que están en la primera línea de batalla luchando para rescatar a las personas que se encuentran en un estado de salud delicado o que están siendo afectados, no solo por el COVID-19, sino que por otras enfermedades. Nuestro reconocimiento por toda esa labor incansable que están realizando. Felicidades y un reconocimiento para quienes continúan trabajando. Vamos a continuar siempre informándoles. Dios bendiga Honduras.